¿Qué es lo que hace que conecten contigo? Yo creo que hace siete años que yo comencé con esto del estilo mamá, tal vez en ese momento no habría tanta honestidad y sinceridad en las redes sociales y yo me atreví así como que a lanzar unas cosas que yo decía me van a caer encima, ser muy transparente y muy honesta y eso fue lo que creó tal vez la conexión. En agradecimiento tal vez a aquellas mujeres que decían por fin alguien habla una verdad, realidad que se conecta conmigo porque de repente todo el mundo habla solamente de la parte perfecta, bendecida, afortunada. Pero oye, uno de verdad sufre, uno de verdad llora, uno de verdad tiene desaciertos, uno de verdad tiene miedo, uno de verdad la caga, uno de verdad se atormenta, uno de verdad comete errores y yo me atreví y siempre trataba de conectarme con eso, o sea, de mostrar el lado más humano y más cierto de la maternidad. Desde el momento que quedo embarazada, a ver, yo decido hacerlo público a los tres meses, típico que uno espera los tres meses que pase como el momento más fuerte, más delicado en el embarazo y cuando me expongo en redes para decir que estoy embarazada, lo primero que hago es decir una frase que dije, Dios mío, aquí viene, aquí me van a matar. Hola, hola, soy Yari Calcani y otra vez nos encontramos aquí en Hoy Vino, este episodio que es gracias a Tropical Wines in Sport, a Spinex Centers, a Tiwi, esos lentes de sol que son tan espectaculares y más adelante les va a salir el barcode para que tengan un descuento con Hoy Vino. Así que bueno, vamos a arrancar este episodio muy especial porque me encuentro con una comunicadora social, presentadora, trabajo en radio. ¿Qué no ha hecho esta mujer? Porque es que decirlo y sale especial para el mes de las madres. Y me encuentro con alguien que es conocida por estilo mamá, Katy Ferrer, bienvenida. Gracias, Katy Ferrer, que Hoy Vino, pero con Prosecco. Exacto, porque yo le pregunto siempre a mis invitados, siempre le digo, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres tinto, rosado? Y ella me dijo, oye, bueno, mira, me provoca algo chévere, ligero. La cosa es relajante. Me dice, si me vas a poner tinto, me lo pones con Sparkle. Y yo, no, no, mira, vamos a hacer las cosas bien. Ups. Voy a dar el Sparkling. Este es un cremante, de verdad, es súper, súper rico. Porque es como un blend, tiene Pinot Noir, está bien sabroso, es suave, ¿ok? Así que vamos a empezar. Bienvenida, ¿no? O sea, bien. Cuando quieras, nos ponemos cómodas. Y nos relajamos. Tenemos que poner cómodas. Pero sí, estilo mamá con Prosecco, estilo mamá se relaja. ¿Qué? Ese evento viene, estilo mamá con Prosecco. Vamos a unir las fuerzas. Amén. Hacia falta. Mira, Katy, para que sepas. Sabes que ya las copas de flauta no se usan, ¿no? Ah, ¿qué? Para los Sparkling. Ah, ¿sí? Ahora es grueso. Empieza a botar las copas de flauta en casa. Oh, my God. Menos mal, porque aquí ya se caen muy rápido. Y se viven partiendo. No, y es incómodo. En cambio esto, sí, tiene más equilibrio. Salud. Gracias por asistir. Esta mujer vive, bueno, con una agenda. Bueno, pero hay que sacar tiempo, hay que sacar espacio para contar lo que hay detrás de esa agenda. Ajá, ¿qué hay detrás de Katy Ferrer? Vamos a arrancar por ahí. Mira, un día aburrido, la verdad. No, muy, con muchos proyectos, todos sumergidos en la marca estilo mamá, tratando de elaborar, digamos de alguna manera, servicios, productos, por decirlo de alguna manera, que vayan alineados con ese nicho al que yo le llego, con el que yo converso, con el que yo me entrego, que es las mamás, la maternidad. Entonces, en base a eso, pues, no solamente creo contenido, sino que también hago eventos como la Feria Estilo Mamá. Y ya eso me mantiene realmente ocupada todo el año. Porque esta Feria ocurre dos veces al año y tiene un behind the scenes intenso, ¿no? ¡Wow! Mira, cualquier cantidad de detalles de producción, de logística, administrativo, digamos, todo lo que es el montaje, el desmontaje, la atención al público y la atención al cliente. Porque manejamos aproximadamente unos 80 expositores y cada uno de ellos es conversar, es explicar, es... Es ofrecerle maquillaje. Es ofrecerle de todo. Me cago de quedar loca, porque ya no, mira, este paquete, la experiencia... Y yo, ¿para qué es eso? Bueno, porque las expositoras sí se quieren maquillar y peinar también. Y yo, ¿what? O sea, la logística, súper bien cuidada. Y aparte que no, tratando de marcar un poco la diferencia y ser más que un evento, convertirnos en una plataforma de crecimiento y aprendizaje para los emprendedores que forman parte de la Feria, también nos dimos la tarea de formalizarnos en un club, club de expositores. De manera que tenemos el compromiso de vernos una vez al mes con ellos, hacemos encuentros de networking, les tenemos contenido de valor como finanzas, negocios, estrategia, marketing, redes sociales, etc. Y además, les vamos, de alguna manera, dando instrucciones, estrategias, ofertas, promociones de los proveedores. Entonces, si quieres decoración, aquí está esta proveedora, aquí están estos paquetes especiales. Así que si es de decoración, si es de imprenta, bueno, si es de video, si es de fotografía, hasta la maquilladora. Si necesitas maquillar el día de la Feria, aquí está la promoción y la oferta de nuestra proveedora. Entonces, de manera que estamos todo el tiempo manejando un crew de aproximadamente 15 proveedores que montan la Feria, que dan lo mejor a los expositores, un público interno que son como 80 expositores a quien atendemos diariamente y a su vez estamos también sumergidos y on time con la estrategia de promoción para llevarle a ese público que también merece una atención especial. Entonces, ¿qué le vamos a dar a ellos? Un escenario con shows, áreas de recreación, una decoración que la sienta, que haga un efecto wow. Entonces, son reuniones con decoradoras, reuniones con montaje, reuniones con imprenta, reuniones con cada uno de los proveedores y de los shows que van a Tarima. Un brainstorming todo el tiempo. Ya va, permiso. Este momento debe ser una pausa comercial. Vamos a volverme a relajar. Pero, ¿sabes qué es bonito? Porque yo entonces no lo vería solo como una feria, porque también estás educando a todos los que apuestan poner sus spots, su stand en la feria. Porque le estás dedicando un tiempo inmenso a cada proveedor. O sea, los estás educando y apoyando. No solo es el evento y ya. Correcto. No solamente es, mira, nos vemos el día del montaje, aquí está tu espacio, chao, hola, mucho gusto. Sino que incluso el último webinar que les dimos, y todo es gratuito además, todos estos encuentros y todo este contenido de valor que les damos. Este último webinar fue sobre estrategias post-venta, post-evento. Cómo lograr hacerte un lead de contactos con el público que va a la feria. Cómo capitalizas y monetizas posteriormente a la feria, al evento, este lead de contactos que haces. Entonces, te digo que estamos todo el tiempo haciendo un eslabón entre los expertos en las diferentes materias, en redes, en finanzas, en negocios, en marketing, etcétera, con nuestros expositores. Entonces, también le traemos la opción de tener a estos especialistas de manera gratuita, dándoles contenido de mucho valor. O sea, algo que te debe llevar un trabajón, pero además me imagino que quedas llena. Satisfecha. Súper satisfecha. Satisfecha. O sea, no me queda nada por dar. O sea, yo no puedo decir, me faltó esto. O sea, que el día de mañana ellos digan que no tuvieron un acompañamiento, no, no me lo permitiría. Y entonces, mi equipo además es súper entregado, gracias a Dios. Y siempre agradezco el equipo que tengo, porque obviamente sola jamás, jamás se podría. Sino que hay mucha gente alrededor que se une y forma parte. Tengo productoras, tengo una chica de comercialización, tengo la administradora, tengo una agencia con toda la parte de marketing, de página web, de redes, etcétera. Y todo el mundo es como una entrega total y absoluta para levantar este proyecto y hacerlo. Exactamente. Y ser eso, una plataforma para todos estos emprendedores que forman parte. Y me lo decía, que de verdad fue un mensaje así súper conmovedor para mí en el último encuentro de networking que hicimos con los expositores. Una de ellas que primera vez que participa quedó como tan gratamente satisfecha con la atención que hasta ahora, y no ha pasado el evento, ha tenido por parte del equipo que me dijo, sabes que ya esto, todo lo que ya yo he vivido vale lo que ya pagué. Qué bueno. O sea, lo que sucede en el evento es extra. O sea, es de más, es bendito sea el Señor. O sea, si vendo, wow, buenísimo. Si lo capitalizo de otra forma, lo monetizo y recupero. Pero es que ya la inversión me la pagaron. Con todos los encuentros, con toda la información que me han dado, con la atención que me han tenido, con todo lo que yo he aprendido, que voy de alguna manera a ejecutarlo. No solamente en tu evento, lo voy a ejecutar para mi marca, lo voy a ejecutar para otros eventos. Claro, imagínate que después vayan para otra feria y digan, wow, no, o sea, cero. Porque es que lo que tú ofreces normalmente no lo ofrecen cuando uno va a agarrar un stand o algo. Y algo que también te quería decir es que es bonito la forma en que presentas todo. Porque ya me mandó todos los planes y todas las cosas. Y me parece que cuidas tantos detalles. O sea, es increíble, ¿verdad? La labor que estás haciendo. Ya tienen cinco o seis años haciéndolo. Desde 2018. Es decir, son seis años. Lo que pasa es que se nos atravesó esa llamada pandemia. ¿Recuerdan? Esto pasó. Obviamente en la pandemia no hubo eventos ese año. Entonces, por eso, a pesar de que nacimos en el 2018 y que este, digamos, es el sexto año, pero llevamos diez ediciones. O sea, vamos a celebrar la décima edición. Son dos por año. Son dos por año. Vamos a celebrar la décima. Y la segunda edición que normalmente, ¿en qué fecha es? Porque siempre es la Feria de Estilo Mamá, para que sepan, en mayo más o menos, ¿no? Sí, correcto. Que es en el mes de las madres. Sí. ¿Y cuál es la otra? ¿En qué fecha? El mes más bonito también. Navidad. Lo hago en noviembre. Agarraste dos fechas importantes. Sí, sí. Muy importantes. Sí. Y bueno, muy familiar. Eso. Eso, ¿no? Como que la llegada de verdad de corazón a la mamá y a la familia. En Navidad lo celebramos. O sea, somos como que el evento que da inicio a la Navidad en Miami, de alguna manera, porque le caigo alante incluso a Thanksgiving. Siempre lo hago el fin de semana antes de Thanksgiving. En este caso, este año toca el 23 de noviembre, sábado 23 de noviembre. Ok. De manera que estamos celebrando el inicio de la Navidad, Thanksgiving, Black Friday. Entonces, hay ofertas especiales de los expositores. Así que ya saben, los que no lograron estar ahorita para el 4 de mayo, para el 23 de noviembre. Eso es correcto. ¿Verdad? De hecho, ya abrimos inscripciones. Trabajamos anual. Yo les voy a pasar todo para que sepan. Katy, pero ¿cómo Katy llega a ser, a dejar de ser la periodista, la reconocida en televisión como presentadora, como entrevistadora también de muchos artistas, de shows y demás? ¿Cómo Katy, al emigrar, hace ese cambio tan radical? Porque todos te conocíamos como que la que va para todos los shows, porque era así. La paparazzi. La paparazzi. O sea, chica, mira, y fue demasiado grato el cambio. O sea, no me devolvería, pero ni que me paguen. O sea, convertirme en la fuente de información y dar una historia real, fidedigna, porque yo soy la fuente. Nadie me lo está contando, según experiencial también un poco, no tiene precio. Como comunicadora lo digo, porque soy comunicadora social y periodista, pero tener la oportunidad de comunicar, de ejercer lo que aprendí profesionalmente hablando, en mí, o de alguna manera en mi propio contenido, poderlo de alguna manera en esa pantallita chiquita, venir de la pantalla convencional a esa pantallita chiquita de las redes sociales, pero donde yo soy la que dirijo, soy la que lidero, soy la que estoy en pantalla, pero también tras cámaras. Soy la productora de mis propios contenidos, la escritora de mis propios contenidos, la líder, digamos de alguna manera, de esa pantallita que está ahí, y además con un nicho que no se compara y que me fascina y que elegí, además también, al que hablarle, ¿no? Y yo amaba, obviamente, fue con lo que crecí. Tengo anécdotas divertidísimas. Fue con lo que conocí a mi esposo. By the way, le tengo que agradecer demasiado, como por ejemplo eso, siendo la farandulera en aquel tiempo. Todavía era estudiante de la universidad cuando empecé a practicar lo que estaba aprendiendo a través de pasantías en un canal de televisión, y bueno, entonces allí me dieron la oportunidad de tener la sección de espectáculos del noticiero, y así fue como comencé en ese mundo, porque me dieron esa oportunidad. Y estando allí, pues entrevisté a quien hoy es mi marido, con quien tengo 21 años ya. Eso pasó hace 21 años. Eso se dice fácil, pero no es. Es correcto. No lo es. Así que, bueno, obviamente tengo mucho que agradecer, y todo lo que aprendí hoy en día lo puedo ejercer. Pero es lo que creo que siempre hacemos los migrantes. Una vez que emigramos, decimos, ¿qué aprendimos? No necesariamente tengo que venir a hacer lo mismo, pero ¿qué talentos logré desarrollar? ¿Qué tantas cosas me gustan? ¿Qué tal si hago otra cosa que tenga que ver con lo que ya he aprendido? Otros talentos que tal vez no desarrollé anteriormente, pero me gustan, me apasionan, y ahora puedo vivir tal vez de eso. Entonces, eso es lo que es la reinvención cuando uno se da esa oportunidad de ver para qué otras cosas sirven. Y yo anteriormente siempre había estado frente al micrófono, de repente animando un evento, llegaba al evento, lo agarraba al micrófono, animaba y me iba. Ahora me tocó estar detrás del evento, ¿no? Haciendo todo lo que es la parte también de producción. Y claro, yo me pago y me doy el vuelto. O sea, yo estoy aquí, llega el evento, me monto los tacones, me pongo el vestido, me hago los rulos y agarro el micrófono. Pero evidentemente en ese andar de eventos, 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 uno es una esponjita y uno va aprendiendo y uno se va acodeando en el medio de alguna forma. Y eso también me dio tal vez la valentía de atreverme la primera vez que hice un evento, que no tuvo que ver con estilo mamá. Yo antes de quedar embarazada me uní con unos amigos para hacer eventos para mujeres, que se llaman Éxito con Tacones. Ah, pero siempre tuviste como que algo más súper dirigido hacia la mujer, porque vamos a ponerlo así. Sí, 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 correcto. Y ese era Éxito con Tacones, era... Y me gusta ese nombre. Sí, fue un evento, hicimos tres ediciones, un panel de entrevista, un panel de invitadas especiales del medio artístico, donde hablábamos sobre su historia, su carrera, su behind the scenes, sus desafíos. Evidentemente como que esa historia que nos cuenta un artista de su proceso para llegar al éxito. Y ahí empecé a tener como que ese evento como un escenario, público, vendors, pero era un evento motivacional para mujeres. Ok. Y ahí entonces empecé como a trabajar en los detalles que necesita la producción de un evento, junto con otras dos personas que tenían más experiencia que yo. Claro, y fue y estás agarrando. Un chacha, 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 va agarrando idea, tienes por lo menos la experiencia comunicacional, aprendes de los otros siempre con mucha humildad y siempre las ganas de aprender. Eso, humildad. Y además de unirte a equipos, de hacer equipos, de hacer networking, de conocer, de tener alianzas, porque esas fueron dos personas que yo junté y me dio una oportunidad a mí como la junté, ponerme a mí en ese equipo y bueno. Bueno, después entonces eso también, obviamente me dio la valentía de atreverme a hacer mi primer evento, pero ya tenía que ver con la maternidad. ¿Y cómo haces? Porque tú me comentaste en una oportunidad que en tus redes, bueno, tú estabas ahí viendo ver cómo conseguir que llamar el tráfico, esa comunidad que has de verdad construido de una manera increíble. Hoy vino, es presentado por Tropical Wine Imports, WeCord Studios, Spinex Centers, Tiwi, From the World with Love, Casa Mariano. ¿Qué es lo que hace que conecten contigo? Yo creo que hace siete años que yo comencé con esto del estilo mamá, tal vez en ese momento no habría tanta honestidad y sinceridad en las redes sociales y yo me atreví así como que a lanzar unas cosas que yo decía me van a caer encima, a ser muy transparente y muy honesta y eso fue lo que creó tal vez la conexión. En agradecimiento tal vez a aquellas mujeres que decían, por fin alguien habla una verdad realidad que se conecta conmigo, porque de repente todo el mundo habla solamente de la parte perfecta bendecida afortunada. No, 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 pero oye, uno de verdad sufre, uno de verdad llora, uno de verdad tiene desaciertos, uno de verdad tiene miedo, uno de verdad la caga, uno de verdad se atormenta, uno de verdad comete errores y yo me atreví y siempre trataba era de conectarme con eso, o sea, de mostrar el lado más humano y más cierto de la maternidad. Desde el momento que quedo embarazada, a ver, yo decido hacerlo público a los tres meses, típico que uno espera los tres meses que pase como el momento más fuerte, más delicado en el embarazo y cuando me expongo en redes para decir que estoy embarazada, lo primero que hago es decir una frase que dije, Dios mío, aquí viene, aquí me van a matar. Yo era antimaternal. Así comencé todo. Y empecé a hablar de esa Katy profesional, hard worker, que su prioridad era el trabajo, que no hacía otra cosa en su vida, que tenía tantas metas profesionales, que siempre puso de prioridad esta meta, aquella meta, aquella meta, porque Univisión, porque Telemundo, sobre todo cuando emigré. Entonces, no, ahora tengo que hacer esto, entonces nunca hay tiempo, no hay tiempo, no, porque es que la maternidad me va a alejar de mi profesión, de mi carrera, que a mí tanto me apasiona como mujer. Entonces yo veía la maternidad como un obstáculo en mis metas. Y fíjate tú que fue lo que terminó dándome el propósito de vida y el propósito profesional y laboral que hoy en día desarrollo y con lo que trabajo y con lo que monetizo. ¿Qué te hace sentir eso de que llegaste a pensar eso? Y hoy en día es a quien le tienes que agradecer. Amo mi testimonio. O sea, yo amo y abrazo mi testimonio. Y justo es lo que me da el valor de contarlo. Yo tengo este testimonio para ti, te sirve, te funciona, te envalentona. Aquí está, tómalo. Fue un poco lo que yo quise transmitir también. Y evidentemente, también como tengo una historia que me costó muchísimo quedar embarazada y también decido partir de allí, yo sentí la necesidad de hacerlo público también para agradecerle a Dios el milagro que había concedido en mí. Y yo decía, ¿cómo te lo agradezco? Me es insuficiente decir, gracias papá Dios, gracias, gracias. Y yo sentí que una de las acciones que podía hacer era poder llenar de fe y acercar a esas mujeres en la misma situación que yo a Dios. Yo decía, si yo te traigo gente, papá Dios, si yo te traigo gente y lleno de ti a esas personas que están buscando el mismo milagro, de alguna manera estaré contentándote, agradeciéndote con la acción. Y eso fue también por lo que me aboqué a contar mi historia, a decirle a esas mujeres que no pensaban en la maternidad, a decirte, darte un espaldarazo y decirte, yo era igual que tú. Exacto. Tranquila. Si no eres maternal, no te preocupes. Puede llegarte el día. Te va a llegar el día. O si te sorprende y no lo estaba buscando y te sorprende, hey, tranquila, que te va a cambiar la vida. Yo soy testimonio de eso. Y también para aquellas que estaban buscando ser mamá y no lograban hacerlo, también que mi testimonio sirviera para tener la fe, para seguir luchando. Para seguir luchando y no dejar de intentarlo. Exactamente. Y creo que esas fueron como mis dos… Porque es un tabú. Fueron las dos primeras cosas que yo me atreví a decir y por las que quise ser testimonio. Sí. De milagro y de cambio, de prioridades. Muy pocas mujeres lo hablan. Bueno, ya que tú pasaste por eso, lo sabes. Y hablarlo más por redes debe ser más difícil, ¿no? Sí. Y es duro. Es fuerte para las mujeres que quieren buscar, buscar y pierden hijos y siguen ahí. Es fuerte. Sí. Y encontrar un espacio donde se pueda sentir acompañada, que es algo que yo creo que tú estás haciendo. Es la idea. Y dejar saber que no voy a pintar todo color de rosas, porque la maternidad sí, es muy bonito todo, pero también tiene sus cosas, sus up and down. Sí, correcto. ¿Qué hace que Katy se una a esas mujeres? A pesar de que vivió y pasó todo eso. ¿Qué harías traer? Son de las que te escriben y tú estás ahí de verdad para ellas. O sea, les contestas en tus redes, las apoyas. Han buscado apoyo. Exacto. En lo posible de contestar la mayor cantidad de DMs, de mensajes directos al día, lo que humanamente es posible. Pero sí trato de que se sientan amigas. Y bueno, muchas le dicen sobrina virtual a Cata. Y, ¿sabes? Soy tu amiga virtual. Siempre me dicen, o si me consiguen por ahí, me dicen, mi amiga de las redes. Y eso a mí me encanta. Es la idea, que tú seas un acompañamiento. Y siempre lo dije desde el principio. Yo quiero ser una compañía para que sintamos que somos una tribu en donde vamos a sentir el espaldarazo cuando lo hacemos mal, el consuelo cuando creemos que es personal y cuando nos desahogamos. Decimos, ah, no, chica. Pero si a todo el mundo le pasa. Ah, no, a Katy también le pasó. Ah, no, me consuela. Ya ni siquiera es Katy. ¿A quién vas a entrevistar hoy? Yo, no, estilo mamá. Perdón, Katy. Es algo como que ya. Sí, sí, sí. Mi idea también es mucho de contar los miedos, desaciertos, desafíos. Era un poco relajar a la otra mamá que estaba enfrente y decirle, a mí también me pasa. Tranquila. Esta es la vida, esta es la realidad. Es personal. No creas que tu hijo es el único que duerme mal. No creas que tu hijo es el único que llega a los cinco años sin dejar el pañal en las noches. No creas que tu hijo es el único que te hace berrinches a los dos años como una loca. ¿Ya hasta cuántos años tienes? Siete. Es que ya tienes esa edad. Ya has pasado por varias etapas. Sí, 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 sí. Y siempre me he atrevido a, digamos, a decir las etapas rudas, los desafíos de cada etapa, a pesar de que siempre habrá quien aproveche que tú eres abierta para criticar. Ah, sí. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y hay gente tan mala en las redes. Yo me doy por servida y a mí me paga quien me dice, gracias por compartirlo. Gracias a ti, hoy tengo más paciencia porque entiendo que no solo me pasa a mí y que es una etapa y que se va a superar y que todos los niños son diferentes y que no me tengo que comparar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya Cata nace y todo esto, que ya tiene sus siete años, ¿cuál ha sido el punto, vamos a decirlo, el más retador para ti como esposa, amiga, madre y estilo mamá? Es muy difícil compaginar todos los roles. Súper. Evidentemente, siempre uno se da látigo y con alguien estoy quedando mal hoy. Hoy nos parecía en redes. Quedé mal con estilo mamá. Quedé mal con mis amiguitas digitales. Ok. Oye, se me fue el día y Dios mío, nada más estuve con Cata media hora. ¿Qué? Yo soy una pala madre. Dios mío, hoy pasó el día y vi a mi marido. Lo vi en la mañana, le di un besito y ya no lo vi más porque me acosté y no había llegado al trabajo y no lo vi en todo el día. Yo estaba todo el día. O sea, pero yo creo que hay que tenernos paciencia. Hay que tratar de verlo también como más compensar con calidad de tiempo. Es decir, de repente, mira, si estoy con esta persona, es con ella. Me tengo que desconectar del resto. O sea, si estoy con Cata, tratar de desconectarme, darle tiempos de calidad. Y cuando estoy, hablarle, hablarle, sembrar, sembrar, formar, escucharla también. Muy importante. Escucharla. Aprenderlos a escuchar. Jugar. Sí. O sea, jugar. Yo veo, yo veo, les recomiendo demasiado para la gente que, o sea, para los niños como Cata de esa edad, la serie Bluey. Ok. No, eso es una cosa, ahí hay una psicología detrás de esos escritores de esa serie infantil y he aprendido tanto, recuerdo que hay un capítulo donde el papá, son puros perritos, ¿no? El papá perruno, él no tenía tiempo, él no tenía, o sea, él estaba ocupado. Ok. Y una de las hijas como que le estaba insistiendo que jugara y él dice, ok, ok, sí, 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 deja lo que está haciendo y se sienta y tal, y hizo reír tanto a la niña o a la perrita, la perrita, la hizo reír tanto, no sé qué, que hubo un momento que ella le dijo, dale pues, chao papi, ya, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y él dijo como que, ¿ya? ¿Esto era todo? Sí, 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 yo voy a continuar aquí también jugando con mi hermanita, ponte, ¿no? Y entonces eso me hizo reflexionar y decir, mira lo que, yo solamente quería esos cinco minutos, diez minutos, pero concentrado en mí, hazme reír, hazme reír, yo ver a mi papá o mi mamá divertida, que se divierte conmigo, que juega conmigo y tal vez van a ser nada más diez minutos, quince minutos, ¿sabes? Y ya eso es tiempo de calidad y que también ese tiempo sea, como digo, para formar, para sembrar. Los vínculos. Los vínculos totalmente, para conectar, hacer algo que ellos les guste hacer. Exacto, que no sea uno el que... No, es que yo te traigo a mis planes o a mi territorio, es ir al territorio de ellos. Y es difícil como padres y como adultos, porque estamos todo el tiempo, bueno, en un corre-corre, más en este país, que tenemos que traer aquí para allá, pero o sea, y como tú dices, todo lo que tú manejas y traernos, permitirnos, porque es también permitirnos a nosotros esos diez minutos con nuestros hijos. Total. Pero qué gratificante es. Además, además, porque es que, o sea, uno cree que lo hace por ellos y después dice, ay no, si es que a mí me hace falta esos diez minutos también de conexión. La mía ya está grande. La mía tiene once años, ahora soy yo, para que veas cómo cambia. La que le da la bola para que te pare. Digo, por favor, ahora he agarrado una temática de que retiro celular y iPad, porque si no, no me para. Y está bien. Y a veces la chalequea, le dije, tú eres mi roommate. O sea, te encierro y no te veo. No, señorita, salga, vamos a compartir, vamos a ver una película. Ay no, qué fastidio. No, sí, vente. Total. O sea, ahora soy yo. Y fíjate que tienes todo el derecho de obligarla. Y me van a disculpar a lo que también desacuerdo, pero. No, yo estoy de acuerdo. Fíjate que después que tú lo obligas, te va a pasar como tal vez te pasó a ti cuando tu hijo te obligó. Sí, cuando ella me decía para jugar Barbie. Claro, y que decías, qué fastidio. Sí. Pero después dijiste, ay, qué bueno que me desconecté del trabajo y que me reí, que me relajé, que hice algo infantil, que hice algo con mi hija. Más bien me ayudó fue a mí, ¿no? Y de la misma manera le va a pasar a su adolescente. Sí. Que después te lo va a agradecer. O si no te da la gracia ahorita, te la va a dar cuando sea grande. Cuando sea grande. Te la va a dar cuando sea adulto. Lo hablaba con una psicóloga recientemente la semana pasada en un evento que nos decía, tienen que hacer, o sea, que hacer las cosas que hay que hacer para el adolescente, así no te lo va a agradecer. No esperes que te lo agradezca. Ni le va a decir, qué mal agradecido eres. No, mi amor, siéntate y espera. Tú siembra y espera que esa semillita florezca. ¿Sabes? Entonces hay que tener la paciencia y la conciencia de que estás haciendo lo correcto para ese adolescente, ¿ok? Porque lo estás formando correctamente. Ese adolescente no tiene la madurez para decirte lo que debe o no debe hacer él. Por supuesto. Él no tiene que ser responsable de sí mismo. Tú sigues siendo responsable de ese adolescente. Y el día de mañana te lo va a agradecer. O verás el fruto de eso que hiciste y tú dirás, te darás un espaldarazo. Exactamente. O los valores que... Porque yo siempre he dicho, nuestros hijos son nuestra representación. Es nuestro reflejo. Sí. Si tú ves la educación de un niño, ya tú sabes lo que pasa con los padres. Eso para mí es algo igual con los valores y lo que estás diciendo. Pero, Katy, cuando ya llegas a hacer... ¿Tú en algún momento creíste llegar a tener este imperio de estilo mamá? No, nada creo. ¿Alguna vez te visualizaste así? No. Todo se ha dado muy improvisadamente. Obvio. Improvisada, digo, porque no me lo imaginé. Más sin embargo, trato de no improvisar ahora. Ahora, hoy en día, o sea, muy responsable, obvio, obvio. Ya después que yo decido ser esto, estilo mamá, porque yo me lanzo a compartir mi contenido, tenía tres meses de embarazo. Doy a luz de Cata, habían pasado seis meses y mi cuenta de Instagram creció enormemente como nunca desde que yo había creado ese Instagram. Te imagino así. O sea, no entiendo, no entendía lo que estaba pasando. Para mí era un mundo universal nuevo. Yo vengo de un mundo convencional. Estaba entendiendo las redes, que no las entendía para nada. Tengo una retroalimentación y una conexión con un público que nunca había tenido en mi vida. Estoy sirviendo para algo porque además me están dejando unos mensajes como gracias por esto, gracias por aquello. Sí, estás aportando. Tengo una razón social, tengo un propósito y ahora tengo una responsabilidad. No, la responsabilidad no la tomo todavía. Ok. Dos meses después que doy a luz, la especialista en lactancia, que me asesora, me dice, yo quiero hacer un taller con mamás, pero quiero que me apoyes. Tú tienes el público, yo tengo el conocimiento, vamos a hacerlo juntas. Y yo, ay, sí, dale, chévere. Dos meses, ella también estaba recién parida y yo también las dos con bebés de dos y tres meses. Imagínate. Y nos atrevemos a hacer un tallercito y humildemente fueron ocho mujeres presenciales y otras siete estaban conectadas. En total eran 15 mujeres. Ok. Yo me acuerdo perfectamente que a mí me quedaron 400 dólares de ese taller. O sea, fue mi ganancia. Y tú no sabes la satisfacción tan enorme que yo tenía. No por la parte económica, sino que eran ocho mujeres o 15 mujeres que estaban logrando dar lactancia exclusiva materna a sus bebés. Lo que yo estaba haciendo por ellas y por los bebés. O sea, esto no lo cambia por nada. Que ese es un tema también que muchas mamás como que alejan. O sea, ya hoy en día creo que es más común el estilo de la lactancia. Yo no pude amamantar. Qué dolor. Y está bien. Está bien. Eso es un dolor. Está bien. Hay que saberlo manejar mentalmente para que no te duela tanto. Sí. Porque si no, entonces también te perjudica y no es la idea. Yo digo, con mujeres que no quieren y esa conexión es tan única. Sí. Yo siempre le he dicho, yo la viví muy poco. Uno lo intenta. Porque bueno, el estrés, no sé qué. Claro, circunstancia diferente. Depresión postparto. No, eso es muy difícil. Y se me secaron. Por supuesto. O sea, mi hija como mucho será el calostro y un poquito. Claro. Lo que ella disfrutó. Claro. Pero qué bonito que tú llevas esa comunidad. Y fuiste formando eso. Fíjate, no te terminé de echar el cuento. Dos meses después, el taller de lactancia. Y entonces, ahí la satisfacción tan enorme me quedó que dijimos, vamos a hacer otro. Y yo vengo y me lanzo a hacer otro en febrero, me acuerdo. Y ahí sí fueron 60. Fueron 60 mujeres. Y yo decía, no, esto es lo mío. Esto es lo mío. Yo me quiero quedar aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me voy a convertir? Y ahí es cuando yo decía, yo tengo que darle forma a esto. Y decido tener, adoptar ese apellido Estilo Mamá. Y decido convertirme, mediáticamente hablando, en Katy Estilo Mamá. Y entonces digo, ¿cómo hago este lanzamiento? Y digo, ok, lanzo un canal de YouTube con ese nombre Katy Estilo Mamá. Y de esta manera formalizo esa persona o esa marca, Katy Estilo Mamá. Entonces, de esa manera, me acuerdo que en mayo, para celebrar el Día de las Madres, lanzo, mi hija nació en octubre. Lanzo ese canal de Katy Estilo Mamá y ahí todos, después comienzo a tener todos los eventos que yo hacía, que eran conferencias en ese momento, tenía siempre el apellido Estilo Mamá. Tertulias Estilo Mamá, conferencias Estilo Mamá, talleres Estilo Mamá, todo lo que hacía, todo lo que sacaba. Y ahí es que formalizo esa marca y de ahí en adelante, bueno, uno se pone a inventar cosas que todas que tengan que ver con ese apellido Estilo Mamá. Pero es que, es lo que te dije, oye, lo que te comenté, ¿con quién vas a grabar? Con Estilo Mamá. Y así en la calle te han dicho, ah, tú eres la de Estilo Mamá. Sí, claro, claro. De una te lo relacionas. Sí, sí, uno pierde el nombre real. Ya nadie sabe que yo soy Ferrer. O la mamá de Cata. Sí, ya nadie sabe que yo soy Ferrer, por ejemplo. Pero tú sabes que es bonito que ya, sí, que la esposa de San Luis, del que canta, pero ya no es la esposa de. Correcto. Ni la mamá de, o no, si la mamá de sí soy. Bueno, sí, siempre somos la mamá de. Pero. Pero sabroso. Te amarraste, te aferraste a ese apellido que estás diciendo, porque lo estás diciendo que es como un apellido. Totalmente. Y yo creo que lo que conozco de ti, Estilo Mamá va contigo, a donde vayas. Total, y lo sabroso es que es una marca que compagina con mi maternidad real. Entonces, es sabroso poder tener este emprendimiento, y este negocio, o esta empresa, llámese como se llame, y mi hija cargada. O sea, mi hija de la mano, ¿sabes? Entonces, eso también me encantó, y por eso también me quedé en eso que estaba comenzando a nacer, pero que me dio demasiada ilusión. Porque venía a contrarrestar aquello que yo había pensado siempre en la maternidad, iba a ser un obstáculo en mi carrera. Y fue lo que te abrió todos los caminos. A mí, profesionalmente. ¡Qué guaja! Entonces, me encantó todo eso, y la pregunta que me decía es, ¿tú te imaginaste todo esto? No, para nada. Pero, sí lo tomé con mucha seriedad y responsabilidad, porque el público que yo le hablo es muy vulnerable, te cree, quiere creerte. Bueno, aparte que yo soy periodista de carrera, y los periodistas de carrera entendemos perfectamente lo que es credibilidad, lo que es una fuente de información, lo que es trabajar con marcas. Por ejemplo, si vamos a trabajar y hacer campañas publicitarias, son muchas cosas que tomamos con muchísima responsabilidad. O sea, público, cliente, yo vengo de ejercer mi carrera en medios convencionales, como la radio y televisión, y trabajábamos ya con un público y un cliente. Entonces, son dos públicos, por decir, yo le digo público interno a los clientes. Claro. Y en este caso, por ejemplo, los expositores de los eventos. Y ese público externo es el que ve la pantallita o el que va a un evento. Y tú tienes que tener dos atenciones diferentes y con mucha responsabilidad. Por eso también yo decido hacer cosas para las mamás emprendedoras o para los emprendedores, que es un público que yo tengo, y también hago cosas para esa mamá. Entonces, trato de compaginar que esos son mis dos objetivos y mis dos nichos a quien yo le hablo. ¿Y has pensado plasmar todo eso en un libro? No. Por ahí no voy. Ahora te lo estoy proponiendo. Por ahí no voy. Te lo estoy proponiendo. Siempre hay quien me lo lance, pero por ahí no voy, Chama. No, por ahí no voy. O sea, yo... Primero voy por el formato podcast, que lo tengo pendiente hace años. Bueno, bienvenida a WeCore Studios. No, mira. Cuando quieras, estamos a tus órdenes. Lo cómico es que siempre que salgo a una feria digo, ahora sí le voy a echar pichón a mi proyecto. Claro, tienes que hacerlo. Porque realmente mi formato ideal, mi formato, mi esencia, de donde yo nací, es de este formato de entrevista, es de este formato de cámara, micrófono, entrevista, es mi formato de esencia. Es Katy. Exactamente. Entonces, yo hasta lo haría por amor. O sea, es una pasión que yo tengo, que me fascina. De hecho, todas mis entrevistas están en Instagram, pero Instagram ahí se pierde. Se pierde. O sea, yo hago full live, full entrevista, pero ahí se van. Pero tú tienes tu YouTube, necesitas. Bueno, y a YouTube no le he metido más contenido. Yo creo que nada más fue los dos primeros años de la maternidad. Bueno, al salir de esta entrevista vamos a hacer unas propuestas. Ok. Entonces, bueno, hay mucho que es que uno puede desarrollar tantos productos en función de su marca. Tú me estás hablando de un libro y hay un podcast. Bueno, yo lo compraría. Y hay un curso. Si te lo estoy diciendo es por algo. Viste, viste. Pero no por saber tips nada más de maternidad. Ajá, ¿qué te gustaría saber? Vamos a hacerte la pregunta a ti. Yo diría por la parte del corporativo, empresarial. Ok, ok, ok. Yo me iría más que todo en eso de cómo siendo madre llegué a la parte empresarial. O sea, porque ahora es lo que tú estás diciendo. Tú estás detrás de unos eventos inmensos, educando a expositores. Eso no es normal tampoco. Ok, ok. Eso es algo que de verdad puede ayudar a empoderar a otras mujeres también. Tú sabes que a veces uno subestima lo que hace y a uno a veces dice, ¿quién va a querer saber de eso? No, claro que sí. ¿Quién va a querer aprender de eso? Y dijiste, no, porque yo quiero ser líder. No, ya tú eres líder de tu marca. Ya tú eres líder de todo lo que es estilo, mamá. Sí, a veces uno no se la cree mucho. Eres líder, eres la representación y eres todo. Y luego tú me dejás preguntas que te iba a hacer. Hay clientes que te buscan. Oye, mira, necesito que me asesores con mi empresa. O ayúdame a montar mi feria. O porque has sido exitosa. Por eso te digo lo del libro. Yo no me he atrevido a ser asesora, la verdad. Yo cada vez que me piden eso, yo los canalizo con mis asesores. Con todo mi team. Entonces sería team estilo mamá. Totalmente. Team estilo mamá, yo creo que lo podría hacer más fácil porque... Ayudas. Yo siempre los remito. Siempre los remito. Mira, yo tengo este... Este equipo. Sí, no, y aparte como me codeo con tanta gente profesional y experta en cada cosa. Y siempre digo, uno no se puede quedar experto en todo. Ni tengo que saberlo todo. Yo simplemente sumo gente que cada uno sepa de lo suyo. Sí, por supuesto. Y que cada uno traiga su talento y aporte su talento al equipo. Entonces, eso sí, cada vez... Por supuesto, todos estos expositores a veces viene gente que no tienen un Instagram. Que apenas se está formando sus redes sociales. Sí, sí. Pero quiere estar en el evento, en la feria. O sea, es gente que se lanza una marca y crea un logo, pero para estar en la feria estilo mamá. Oh, wow. Entonces, imagínate que la asesoría va desde básico, desde cero. Desde, mira, que deberías poner en tu Instagram. Mira, deberías meter este contenido, meter este otro contenido, deberías prepararte, deberías hacer esto, pero por eso es que tratamos de hacerlo todo a través del club de expositores. Porque hacerlo personalmente, individualmente con 80 marcas o con las que sea. O sea, es mucho trabajo. Sí. Entonces, por eso siempre trato de acercarlos a los especialistas y los remito. Mira, si te falta esto, aquí está la agencia. Si te falta redes, aquí está esta persona. Si te falta asesoría financiera, aquí está esta persona. Y así voy. Yo creo que por ahí dijeron que hoy en día deberíamos usar una palabra, no solamente creator, como creador de contenido, sino connector. Porque conectas. Yo soy full connector. O sea, yo creo que eso soy yo. A mí algo que me dijeron, que uno debería agarrar su agenda de teléfonos, que no tiene mil y un contactos, pero de verdad, ¿por qué se llaman contactos? No es para tenerlos ahí allá, no. De verdad, tráelos a tu vida. Exacto. Y que conectes con esas personas. Porque es lo que tú estás diciendo. Solos no podemos. Sí. Siempre vas a necesitar ese team que te ayude porque, obviamente, no, tú no lo sabes todo. Sí, totalmente. Ni me interesa, pero me vuelvo loca. No da tiempo de ejecutarlo todo. Katy, di las redes de la Feria Estilo Mamá, porque sé que son varias. Obviamente, Katy Estilo Mamá. Obviamente. Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, Katy Ferrer o Katy Estilo Mamá. Y también a través de arroba Feria Estilo Mamá. Es facilito. El mismo nombre que tiene la Expo Show, que es Feria Estilo Mamá, así lo encuentras. La página web o la cuenta de Instagram. Puedes ver el contenido que estamos compartiendo últimamente. Incluso también tiene que ver con nuestros expositores, con los productos y servicios que están relacionados con nuestra expo. Y también algunas tips para emprendedores. Pero, además, si te vas a la web Feria Estilo Mamá, puedes obtener tu ticket gratis para ir a la feria. Gratis, porque es entrada gratis para el público. Importante. O si quieres ser expositor, pues todavía hay unos cupos que puedes aprovechar a última hora. Y también puedes ingresar ahí en la página web. ¿Para qué? Ahí están las dos opciones. ¿Quieres un ticket o quieres ser expositor? Le das clic a cualquiera de las opciones para obtener la información. No, mejor dicho, imposible. Tan, tan. Y después van a buscar su YouTube porque ella va a empezar a generar su contenido. Amén. Por favor. Katy, estoy súper agradecida por tu tiempo. Yo a ti por la entrevista. Me preguntaste cuánto tiempo era y te dije, bueno, máximo una hora. Así que no te quito más tiempo. También ya. Porque espero volverla a tener aquí. Exacto. Quiero crear alianzas. Así que esto viene. Así que mil gracias, Katy, por haber asistido hoy. Yo feliz. Por tomarte este prosequito. Bueno, conmigo. Y ahí está. Su celular está apoyado con el regalo que ella se lleva a casa. Ella se va a llevar a casa. Algo que le gusta mucho. Para que cuando la abra diga, Yari, ¿verdad? Tenemos que seguir creando proyectos juntas. Gracias a la gerencia. Esta la voy a abrir para brindar el día de la feria. Amén. Lo prometo. El after party será con este regalo. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a ti. Así que ya saben, los invito a suscribirse, a seguir a Katy, a seguirme a mí, Yari Calcano. Todos aquí, mil gracias y nos vemos en otro episodio de Hoy Vino. Bye, bye. Hasta siempre. Sí. Salud.